que cosa guau guanco pa ti camínalo más, camínalo más traigo el tambor con armonía traigo la esencia, la cubanía ecoafricano de mi canción con mucho ritmo y con sabor chambela, chambela la rumba llevo ala, ala, ala traigo la herencia de mis abuelos que lo heredaron por tradición se enamoraron con una rumba con un polero y con un sol y estando lejos, lejos de casa y la nostalgia hace su labor con un habano y con una conga viene alegría al corazón cuando la clave pone su acento la ley divina del tres más dos sientes que empieza a vibrar el cuerpo y de alegría se apoderó sientes que empieza a vibrar el cuerpo y de alegría se apoderó ala, 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 ala rumbero o está a a a a a la rumba llegó sentimiento y guaguancó veo bailando a tomas y está llegando marco a a a a la rumba llegó sentimiento y guaguancó Muy bueno para bailar y también para enamorar Ajá, la rumba llegó, sentimiento y guaguancó Este es un ritmo sabroso que bailaba al cimarro Ajá, la rumba llegó, sentimiento y guaguancó Guaguancó en tiempo de España, de la colonia señor Ajá, la rumba llegó, sentimiento y guaguancó Y me lo cantó, y me lo gozo yo Repítimo Y me lo cantó, y me lo gozo yo Si bailas con mi rumbón, se te alegra el corazón Y me lo cantó, y me lo gozo yo Lo disfruto en el solar y también en el salón Y me lo cantó, y me lo gozo yo Pa' bailar con una hembra y tomarme un traguerrón Y me lo cantó, y me lo gozo yo A los rumberos A los rumberos Pa' tantas, huine y anga A los rumberos Que rumpearon de verdad A los rumberos Pa' Giovanni, pa' Changuito A los rumberos De Cuba y de Puerto Rico A los rumberos Y pa' patatos, vale A los rumberos Que lo toca como es A los rumberos Pa' Chano, Pozo y Machito A los rumberos Yorubanda o en La Habana A los rumberos Y en Matanza a los muñequitos A los rumberos A los rumberos del mundo A los rumberos Este coro le dedico A los rumberos O lo rompe, lo llama, rompe Toca, rumberito, toca Échale bala, échale bala Toca, rumberito, toca Toca, rumberito, toca Camina pa' los chapeados Toca, rumberito, toca Toca, rumberito, toca Toca, rumbero, argentino Toca, rumberito, toca Toca y toca fino Toca, rumberito, toca Pa' quién? Pa' los rumberos Pa' esa gente que le gusta gozar Pa' los rumberos Suena el quinto como va Pa' los rumberos